Rómulo Calvo, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, está en la mira, sí, en la mira de la justicia. 35 procesos actualmente que le siguen a este representante de Santa Cruz. El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, ha revelado que el presidente de esta instancia, Rómulo Calvo, tiene 35 procesos judiciales en su contra por delitos de corrupción y otros ilícitos. Explicó que el Ministerio de Justicia y Transparencia ya solicitó un informe sobre el avance de estos procesos judiciales. Dijo que los mismos serán realizados en el marco del debido proceso y garantizó que no quedarán en la impunidad.